Hola, ¿cómo estás? En el video de hoy te voy a mostrar cómo hacer una rampa de transición dentro de Revit. Para ello usaré el modelo de un ejercicio que hice previamente. Aclaro, este será un video muy corto. Y me centraré sobre una casa habitación. Lo primero que haré será aislar la volumetría y el terreno a los cuales les quiero hacer esta rampa. Lo puedo hacer aislándolo o creando una section box. En este caso optaré por la segunda opción y me iré a una vista en planta dentro del 3D. Voy a seleccionar flor. Y en este caso voy a seleccionar este genérico de Revit que es hacer a 19 centímetros. Seleccionaré un rectángulo y crearé un suelo. Aquí me ayudaré de algunas herramientas para alinear. Y daré palomita. Me iré a modify sub-elements dentro de este suelo y añadir líneas o add splines. Y más o menos a ojo yo crearé donde quiero que sea mi rampa de transición entre el pavimento, la banqueta y el terreno de mi construcción. Y crearé dos laterales a las primeras creadas. Ahora sí, me voy a modify sub-elements. Aquí daré un valor negativo que será de menos punto 17. Este valor es imaginario. Sin embargo, este siempre tiene que ser negativo porque hay que recordar que la acera o banqueta y el pavimento siempre estarán un nivel abajo de nuestra construcción. Visualizo un poco. Y aquí tengo mi rampa de transición. Donde la banqueta sigue un camino y baja. Ahora crearé un rectángulo que será mi pavimento. Lo voy a alinear. Y daré un valor en el nivel de menos punto 0.17. Y aquí vemos esta diferencia. Tenemos el pavimento, la banqueta con su rampa de transición y nuestro predio. Y si quisiéramos también, podríamos invertir esto. ¿De qué manera? Bueno, primero voy a ocultar estos niveles. Y visualizar. Ahora sí. Modify sub-elements. Aquí daré un valor positivo de punto 17. Lo mismo aquí, punto 17. Y aquí un valor de menos punto 17. Aquí en el pavimento. Aquí daré en modify sub-elements. En esta línea, menos punto 17. Seleccionaré. Y aquí vemos cómo se une el pavimento a nuestra rampa. Sin embargo, al pavimento le puedo dar un valor de menos punto 34. Y esta línea, bajarlo hasta menos punto 34. De este modo, podemos ver cómo viene el pavimento, la banqueta con nuestra rampa, que llega a nuestro predio. Espero este video te haya servido como ejemplo para las rampas que quieras hacer de transición. Nos vemos la próxima.